Tengo entendido o debe de ser que usted ya tenga conocimiento de cómo inclusive personal al interior de los bancos del bienestar están pues clonando estas tarjetas, estas cuentas, esta información confidencial. No necesariamente trabajadores o trabajadoras del banco de bienestar. Pero se está filtrando la información que es confidencial de la institución. Por eso, pero para cualquier cosa hay que presentar pruebas. Hoy le quería preguntar quizás por algo, una obviedad que pensaba que iban a preguntar otros compañeros, pero anoche se votó la desaparición de los organismos autónomos por los diputados. Me gustaría saber qué mensaje le puede dar a todos aquellos que dicen que esto puede crear inestabilidad en el país, porque sobre todo lo que tengo entendido es que desaparecen los organismos, pero las funciones van a continuar. ¿Dónde van a continuar esas funciones? Sí, a ver, vamos a sacar lo de la Auditoría Superior de la Federación del INAI para recordar un poquito. A ver, préstame. Aquí lo tengo. Sí, por favor. Esto no era problema antes para los que hoy defienden a capa y espada al INAI. ¿Se les olvidó la corruptela? Esta es la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento cuando salió, salió en contralínea, en la jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018 trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60 por ciento de sus sueldos. Ah, pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, la corrupción. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI, Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso, omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos de puestos en donde tiene que haber carrera. Adecuación de los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos. La Auditoría también documentó que los siete comisionados, entre ellos los cuatro que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos. Ya no lo puso Paulina, pero yo lo puedo decir. Los comisionados que se mencionan ahí incurrieron en cargos a las tarjetas corporativas sin acreditarlos, viáticos sin acreditar, que hayan sido estrictamente necesarias para las actividades de la comisión y falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos de vengados. ¿Hasta ahí? Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad, de transparencia de todas las secretarías, en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Pero me llama la atención, ya hay que decirlo, porque toda la comentocracia, hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es mil millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, está el INAI y para que no haya corrupción en el INAI, entonces que hay que crear otro organismo que revise al INAI, pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados. Gracias, señor presidente. Biden está autorizando las minas antipersonas y también conocer un mensaje suyo sobre esta autorización para colocar minas antipersonas que al final del día son los civiles los que más sufren. México tiene una tradición pacifista y la vamos a seguir teniendo, de la búsqueda de la paz en el mundo y el diálogo y la política como la forma de resolver los conflictos está en nuestra Constitución. Entonces, evidentemente esto que ocurre en Europa, pues impacta toda la economía mundial. Pero más allá de los impactos económicos, pues es que no podemos estar, no podemos quedarnos callados, tenemos que exigir la paz en el mundo frente a acontecimientos como estos. México, esa es su historia de la política exterior y la vamos a seguir ejerciendo. ¿Y qué interpretación puede dar a este dato del 1.3 por ciento? Pues ya ven, es que dicen, ya ven, Moody's dijo que era exagerado el crecimiento económico que estábamos planteando para el próximo año, que el paquete presupuestal no era real y otros más que se van ahí con… Pero la economía mexicana está bien, va a estar bien y vamos a seguir, no solamente creciendo, porque el PIB es un indicador, eso lo trabajó mucho Alicia cuando fue directora de la Cepal, que puso en el centro de la discusión la desigualdad y que el crecimiento como el PIB no era suficiente para poder hablar del desarrollo sustentable y equitativo de los países. Entonces, nosotros queremos que haya crecimiento, pero que haya distribución y bienestar. Y ya por último, nada más hacer un llamado para ver si en las próximas conferencias pudieran tratar el tema de los hackeos, especialmente por WhatsApp y de las tarjetas bancarias, porque sobre todo en esta época navideña en la que la gente va a cobrar aguinaldos, probablemente aumente y sabemos que se roban, hay ciertas mafias que se roban miles de pesos cada día a los ciudadanos por hackeos de WhatsApp, pidiendo paquetes por llegada de paqueterías o porque es un amigo, un familiar que necesita dinero y ver si pudieran tratar esto y aprovechar este altavoz para que hagan un llamamiento a las personas que no hagan caso a todo este tipo de fraudes. Sí, lo tomamos en cuenta, le decimos a Profeco y a ella seguridad para que… Bueno, vamos por la última, que ya son las nueve, y poder cerrar con Mujeres en la Historia. A ver aquí adelante. Presidenta, muy buenos días. Sandra Aguilar, de AI Grupo Informativo. En algún momento, y usted lo sabe, llegué a cuestionar todavía antes de que tomara posesión como presidenta precisamente el tema hídrico y pues era un tema pendiente que estaba para Tamaulipas, para mi tierra. Hoy, pues bueno, las buenas noticias han llegado y ciertamente se habla de esa coordinación, no solamente de imposición por parte del gobierno federal, sino de la participación de los gobernadores de los estados del norte del país. Buenas noticias para Tamaulipas. Y en ese sentido, quiero continuar con las buenas noticias y compartirle que en breve, precisamente en este estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya firmará la declaratoria para ser una entidad o de esta entidad una región en donde los sectores públicos y privados impulsen la ciencia, la tecnología y en este sentido para desde niños, niñas y adolescentes. Este pacto que se estará firmando hará con ello el territorio este, así le han llamado, y en ese sentido, pues tener que decirlo así, este boom de tecnología que ha llegado desde que usted toma posesión. En ese sentido, ¿cuál es la opinión que le merece? Es un modelo que se está, pues ya replicando en los estados y Tamaulipas en breve será uno de ellos. Pues es parte de este trabajo que hemos, que está desarrollando todas las secretarías, pero en particular la doctora Rosaura Ruiz en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de incorporar a las universidades, todas pero principalmente públicas, los tecnológicos en el desarrollo del país. Entonces, qué bueno que también se está haciendo en Tamaulipas y sabemos que se está haciendo también en otras entidades. Y bueno, retomando precisamente el tema del compañero, en efecto, el tema de los fraudes, no se espera la época navideña, ya han llegado y son muchas las instituciones que lamentablemente, pues en efecto, en el tema de las aplicaciones se comparten datos personales y pues gente que trabaja al interior inclusive de estas dependencias o de estas instituciones bancarias han comenzado ya a hacer fraudes. Ya tenemos detectados al menos dos casos, le puedo compartir inclusive cuáles son las instituciones, pero precisamente también en el Banco del Bienestar se han presentado estos casos. Tengo entendido o debe de ser que usted ya tenga conocimiento de cómo inclusive personal al interior de los bancos del bienestar están clonando estas tarjetas, estas cuentas, esta información confidencial que ha estado afectando. ¿Cómo actúan? Le comparto, pues ciertamente llaman a los usuarios preguntándoles si autorizan cierta compra o si reconocen cierta compra, ellos contestan pues que no. Entonces, les piden que revisen su correo para que anulen esta cuenta y en automático al abrir el correo electrónico se roban la cantidad que les están mencionando. En ese sentido, presidenta, y ante esta denuncia y llamado, ¿podrían implementar medidas? Porque no solamente es un caso, ya son muchos los que se han presentado. Perdón, es que me falta el aire. Y insisto, no solamente en el Banco del Bienestar, instituciones como Santander, instituciones como BBVA son algunas de las empresas que ya no solamente son uno, son varios y bueno, pues como dice el compañero, no hay que esperar a que caigan los aguinaldos, no hay que esperar a que sigan sucediendo estos casos porque pues en efecto esto ya está ocurriendo. No tenemos una denuncia en particular sobre personal del Banco del Bienestar, pero hay que aclararlo. Si hay una denuncia concreta de alguien que trabaja en Banco del Bienestar que haya hecho esto, pues que se presente, pero no tenemos denuncias… Es que no tienen nombres, presidenta, solamente les llaman… Por eso, pero puede ser que aparentan que son del Banco del Bienestar y no necesariamente trabajadores o trabajadoras del Banco del Bienestar. Pero se está filtrando la información que es confidencial de la institución. Por eso, pero para cualquier cosa hay que presentar pruebas. Entonces, vamos a llamar a la Secretaría de Seguridad, a la DIP, a las instituciones como… ¿Cómo se llama esta institución que se dedica a ver los fraudes en los bancos? No, es una institución… ¿Dónde está Oscar? ¿La Conducef? La Conducef, para que en conjunto puedan venir a dar la información, a proteger a todos los consumidores, a la Profeco. Y porque se sienten impotentes. Para que no caigan en un fraude. Y si hay denuncias específicas de algún trabajador, de alguna institución del gobierno o privada, pues también es importante que se presenten. Finalmente, le quiero compartir usted que estuvo precisamente cerca de los líderes en esta cumbre del G-20, pues precisamente, y usted lo sabe, que existe una buena relación entre México y Japón. En ese sentido, sabe también que se cuenta con un tratado y es importante o son importantes las inversiones que se están realizando precisamente aquí en México. Le comparto que el próximo 13 de abril del 2025 se llevará a cabo en Osaka, Japón, una expo, esta expo que tiene como fin el diseñar a la sociedad del futuro y para ello mejorar también o cambiar las vidas. Hay un grupo de empresarios que precisamente en el 2020 solicitó el aval precisamente del gobierno del Estado de México para poder asistir a esta cumbre o a esta expo. Evidentemente no genera ningún costo del erario público, todo lo contrario es costo o inversiones privadas para poder hacer presencia en esta expo. Y solamente comentarle o compartirle si para esta ocasión, para el 2025, estos empresarios pudieran contar con su aval. Pues vamos a ver, ahí le vamos a encargar al secretario de Economía. Le agradezco, sería todo en parte. Buen día. El Banco del Bienestar está en el ojo del huracán. Un fraude masivo de datos pone en riesgo la seguridad de millones de mexicanos que confían en esta institución para recibir sus apoyos económicos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido que el gobierno actuará rápido, pero las preguntas persisten. ¿Cómo ocurrió este robo? ¿Quién está detrás de este escándalo? ¿Qué medidas tomará el gobierno para garantizar que esto no vuelva a suceder? ¿Tú qué opinas? ¿Te preocupa que tu información esté en riesgo? ¿Confías en que el gobierno federal podrá solucionar este problema? Déjanos tus comentarios y no olvides compartir este video para que más personas estén al tanto de lo que está pasando. No olvides suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Dale me gusta, comparte y comenta. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.